A la cárcel fueron enviados un pastor de una iglesia y un docente, quienes fueron señalados de cometer delitos sexuales con menores de 14 años. El primer proceso está en relación con hechos ocurridos el pasado 5 de junio en el barrio Daniel de Meitre de Cartagena, donde el pastor habría aprovechado que una menor de 12 años se encontraba en un establecimiento comercial para incitarla a subir a su vehículo con el fin de dar un paseo. La menor conocía al predicador, pues asistía junto a su tía al templo. Esta última sostenía una relación con el hoy investigado. Trascendió que la mamá de la víctima se enteró de que su hija había sido dejada por el procesado en una vía pública cerca de su casa, por lo que inició una serie de preguntas que motivaron a la joven a contarle que el hombre, presuntamente, le habló sobre temas de índole sexual. En otro hecho, también ocurrido en la capital bolivarense, un docente de 44 años fue enviado tras las rejas por presuntamente haber acosado sexualmente a varias de sus estudiantes y tocamientos a una de las menores. Al primero, la fiscalía le imputó el delito de acto sexual con menor de 14 años, mientras que al segundo le achacaron los delitos de acto sexual con menor de 14 años agravado y acoso sexual agravado, cargos que no fueron aceptados por las dos personas.